Eternamente a ti cantaré Y mientras que viva gloria y alabanza solo a ti daré Tú me cautivaste con tu gran amor Y en ti solamente mi alma se deleita mi dueño y señor Porque en tu presencia yo estaré confiado Y mientras que viva gloria y alabanza solo a ti daré Cuando en este mundo pagabas sin paz Tú me diste vida, me diste consuelo, me diste un hogar Por eso te canto con el corazón Y con mi alabanza y agradecimiento va mi adoración Porque en tu presencia yo estaré confiado Y mientras que viva gloria y alabanza solo a ti daré Tú me hiciste libre, pero tuyo soy Toda mi existencia aquí yo he rendido por tu gran amor Y en tu santuario siempre viviré Para contemplarte y así adorarte Jesús mi Señor Porque en tu presencia yo estaré confiado Y mientras que viva gloria y alabanza solo a ti daré Y mientras que viva gloria y alabanza solo a ti daré Y mientras que viva gloria y alabanza solo a ti daré Y mientras que viva gloria y alabanza solo a ti daré Y mientras que viva gloria y alabanza solo a ti daré Y mientras que viva gloria y alabanza solo a ti daré Y mientras que viva gloria y alabanza solo a ti daré Y mientras que viva gloria y alabanza solo a ti daré Y mientras que viva gloria y alabanza solo a ti daré Y mientras que viva gloria y alabanza solo a ti daré Y mientras que viva gloria y alabanza solo a ti daré Y mientras que viva gloria y alabanza solo a ti daré Y mientras que viva gloria y alabanza solo a ti daré Y mientras que viva gloria y alabanza solo a ti daré Jesús me fue a preparar una nueva casa Allí no habrá más dolor, temores ni lágrimas Allí todo es hermoso, a su lado estaré Y su rostro divino para siempre podré ver Allí todo es hermoso, a su lado estaré Y su rostro divino para siempre podré ver Cielo y tierra nueva me aguardan en el más allá Donde con Jesús estaré por la eternidad Estoy preparado y si hoy mismo llega Volaré con él por senda de estrellas Estoy preparado y si hoy mismo llega Volaré con él por senda de estrellas Yo sé que sufrió por mí En la ruda cruz Y sé que yo merecía morir y no él Pero el tanto me amó Que no tuvo reparo En llevar el castigo que caería sobre mí Pero el tanto me amó Que no tuvo reparo En llevar el castigo que caería sobre mí Cielo y su rostro divino para siempre podré ver Volaré con él Por senda de estrellas En llevar el castigo que caería sobre mí En llevar el castigo que caería sobre mí En el fondo de mi alma con letras muy claras Jesús escribió Con su tinta eterna y pluma de sueños La palabra amor Como el alma está dentro aquella palabra oculta quedó Y si no la descubro Aunque si la tengo parece que no Señor yo te pido que siempre tu ayuda esté sobre mí Así en cada acto esa bella palabra podré descubrir Que en todo momento aflora el amor que pusiste allí Y toda la gente sabrá sin decir lo que vives en mí Y toda la gente sabrá sin decir lo que vives en mí Yo que mucho sufría aquí en este mundo de tanto dolor No pensaba que esa palabra tan simple tuviera valor Cuando el tiempo pasó vi que esa palabra era en realidad Lo que necesitaba para ser feliz y mi vida cambiar Señor yo te pido que siempre tu ayuda esté sobre mí Así en cada acto esa bella palabra podré descubrir Que en todo momento aflora el amor que pusiste allí Y toda la gente sabrá sin decir lo que vives en mí Y toda la gente sabrá sin decir lo que vives en mí Y toda la gente sabrá sin decir lo que vives en mí Quiero elevar mi canto para ensalzar el nombre de mi Señor bendito porque tanto me amó, de mi Señor bendito porque tanto me amó Quiero rendirle culto, quiero darle las gracias, quiero cantarle gloria porque Él es mi Señor, quiero cantarle gloria porque Él es mi Señor está sobre los cielos y todos los dominios a Él le pertenece, Cristo es el vencedor a Él le pertenece, Cristo es el vencedor Quiero rendirle culto, quiero darle las gracias, quiero cantarle gloria porque Él es mi Señor, quiero cantarle gloria porque Él es mi Señor Al ser Cristo exaltado, con gran amor el Padre en lugares celestiales a nosotros nos sentó Quiero rendirle culto, quiero darle las gracias, quiero cantarle gloria porque Él es mi Señor Quiero cantarle gloria porque Él es mi Señor Gloria, gloria, aleluya, gloria, 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 gloria Mi vida divina y santa sin ti yo no podría vivir en este mundo El mal siempre venciendo, me siento insuficiente, rodeado de flaquezas Solo en tu palabra me estoy fortaleciendo Pude creer en ti, mi vida preciosa, que tú eres la palabra de nuestro eterno Dios Ahora sé que todos mis pecados, allá en el Calvario, Jesús me perdonó Contigo me son fáciles, las pruebas y las luchas, y en horas de amargura Que más tarde vendrán, serás siempre mi amparo, mi guía y mi consuelo Porque me has enseñado a velar y a orar Pude creer en ti, Biblia preciosa, que tú eres la palabra de nuestro eterno Dios Ahora sé que todos mis pecados, allá en el Calvario, Jesús me perdonó Por eso tú eres siempre mi guía en el camino Sin ti yo no quisiera ni un solo paso hacer Hablar de ti quisiera, mientras voy peregrinando De ti seguir cantando, cumpliendo mi deber Pude creer en ti, Biblia preciosa, que tú eres la palabra de nuestro eterno Dios Ahora sé que todos mis pecados, allá en el Calvario, Jesús me perdonó Pude creer en ti, Biblia preciosa, que tú eres la palabra de nuestro eterno Dios Vivía del recuerdo, vivía del pasado Solo negras piñeras había en mi corazón Hoy vivo del presente, pues Cristo me ha salvado Hoy bebo de la fuente, de vida, paz y amor Hoy vivo del presente, pues Cristo me ha salvado Hoy bebo de la fuente, de vida, paz y amor Que dicha hay en mi alma, que paz tan admirada Que nunca había sentido, en mi tiempo existir Hasta que Cristo un día vino para salvarme Y me inundó de gozo, así es lindo vivir Hasta que Cristo un día vino para salvarme Y me inundó de gozo, así es lindo vivir Si el mundo comprendiera, quedó tan inefable Ofrece Cristo al hombre, que puede creer en él Hoy oye su voz tierna, que te dice no tardes Entrégale tu vida al más santo y más fiel Hoy oye su voz tierna, que te dice no tardes Entrégale tu vida al más santo y más fiel Yo quiero contarte la historia mejor La historia más bella, la de más valor La historia gloriosa, de mi salvador Que vino del cielo, vivió entre nosotros derramando amor Se llama Jesús, es hijo de Dios Él era muy rico, y pobre quedó Compartió sus bienes, su gracia mostró Anduvo en la tierra llevando alegría, salud y perdón Sano a los enfermos, y los sana hoy Libro a los cautivos, a mí me libró Por eso le alabo, con el corazón Él es mi Señor, mi Rey, mi Amigo y mi Salvador Un día Jesús, su vida entregó O al manso cordero, la boca no abrió Ejio los pecados, de aquel que creyó Murió por salvarlos, y de entre los muertos Él se levantó Ascendió a los cielos, a la diestra de Dios Su Espíritu Santo, aquí derramó Nos dejó el mandato, de ir por doquier Anunciando a todos su eterno evangelio de gracia y poder Hoy todos unidos, con fe y con amor Vamos adelante, a la perfección Proclamando al mundo, cual trompeta el sol De todas las razas, naciones y lenguas Jesús es Señor De todas las razas, naciones y lenguas Jesús es Señor Yo me encontraba muy lejos, en tierra desconocida Cumpliendo con el deber, que la patria me imponía Cumpliendo con el deber, que la patria me imponía Más Satanás que lo duerme, una trampa me tendió Tirado en medio del campo, en un pozo que vello Tirado en medio del campo, en un pozo que vello Era muy crudo el invierno, que se abatió sobre mí Yo solo sin esperanzas, esperé la muerte allí Yo solo sin esperanzas, esperé la muerte allí Eran ya símbolos de días, con sus noches que yo estaba En esa lenta agonía, la muerte ya me llevaba En esa lenta agonía, la muerte ya me llevaba Ya sin ninguna esperanza, solo deseaba inspirar Pero la mano sublime de Jesús me fue a salvar Pero la mano sublime de Jesús me fue a salvar Hoy que el Señor me ha librado Vuelvo otra vez a alabar Al santo nombre de Dios Y a su Cordero inmortal Al santo nombre de Dios Y a su Cordero inmortal El que rescata del hoyo tu vida Me salvó a mí Me coronó de favores Que indigno no merecí Me coronó de favores Con eso ya soy feliz Por favor, por favor, por favor El que es lo que es tan bajo O sea, la muerte ya se encuentra Los precios Y a su Cordero inmortal Los precios Increíble Los precios Y recuerda ¡No!